Al pabellón de extraditables, dirigentes del pacto histórico ofreciendo la nuestra adición a los extraditables. No es un secreto para nadie que con la narrativa del cambio, 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 la izquierda ha tenido un respiro, una segunda ola del socialismo del siglo XXI y esta nueva brisa bolivariana toca las puertas de Colombia, encarnada en la figura de Gustavo Petro, cuyo historial muchos de ustedes ya conocen, alguien que se alzó en armas, alguien que ha apoyado la dictadura venezolana, que recibe apoyo de la izquierda internacional intelectual, que recibe apoyo de Lula, de todas estas figuras del foro de Sao Pablo y que representa un riesgo sin precedentes para el país, no solo Gustavo Petro, lo que él representa, las figuras que están detrás apoyando a Gustavo Petro. Pero antes de detallar el peligro de Petro y de las figuras que están con él, hablemos un poco del engaño, de la dialéctica del cambio. Chile votó por el cambio, hoy están arrepentidos. Perú votó por el cambio y hoy los peruanos están arrepentidos. ¿Por qué ocurre esto? Porque esta gente nos ha vendido la idea del cambio, la palabra vacía del cambio, cuyo contenido llenamos todos nosotros. Nosotros pensamos en lo que sería ese cambio y nos lanzamos a votar por ese cambio. No, ellos no nos han dicho cuál es el cambio. O al menos la mayoría de personas no entienden cuál es ese cambio. Cuando llega el cambio en la realidad, las personas se decepcionan. Todo el mundo se da cuenta que ese cambio era un cambio para mal, era un cambio para peor. Y por eso vemos lo que está ocurriendo a nivel de la región y cómo la región comienza a volverse de color rojo porque la izquierda comienza a ganar escenarios y espacios de poder. Pues bien, ¿quiénes son hoy los que están con Gustavo Petro? Roy Barreras dirigiendo la campaña de Gustavo Petro. Un señor que le gusta mucho el dinero en efectivo en maletines. Un señor que en el escándalo actual de Colombia que se conoce como los Petrovideos o el Petrogate ha dejado ver que sí habían miembros de la campaña de Gustavo Petro negociando en las cárceles de Colombia con los extraditables la no extradición, entre ellos el hermano de Gustavo Petro y Piedad Córdoba, personaje del cual ya vamos a hablar. El señor Roy Barreras, que no solo tiene un equipo de comunicaciones para destruir moralmente al enemigo, como lo dice el manifiesto comunista, combinando todas las formas de lucha, acabando con la humanidad del enemigo, con la familia del enemigo político, pues este señor también tenía montada una estructura de equipos de comunicaciones paralelos en los cuales se daba lugar a toda esta campaña de desprestigio y de fake news. Así, Roy Barreras y todo el equipo de Gustavo Petro quemaron la candidatura de Sergio Fajardo, de Alejandro Gaviria y de Federico Gutiérrez. Al ataque contra Alejandro Gaviria, y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de caridad, que nadie la puede tratar mal. Pues no la puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal, y el que se sume también. Eso lo están haciendo actualmente con el ingeniero Rodolfo Hernández, que está amenazado de muerte. Porque es que lo peor de la politiquería, de la corrupción, de la clase política tradicional de los últimos 20 y 30 años, fue a parar allá. Hoy todos ellos están en la campaña del pacto histórico, todos están hoy con Petro. Petro de cambio y de alternativo, entonces tiene muy poco. ¿Y quién es Piedad Córdoba? Que ya huele a feo, ya no les gusta que Piedad Córdoba esté en la campaña, ya la echaron de la campaña. Bueno, pues esta mujer Piedad Córdoba, alias Teodora de Bolívar, aparece en los computadores del terrorista líder de las FARC, Raúl Reyes. ¿Y qué tenían en los chats? Pues esta mujer le decía, le daba órdenes ella al cabecilla guerrillero, diciéndole no libere todavía a los secuestrados, porque ella estaba haciendo campaña política con la liberación de los secuestrados, porque quería ser presidente de Colombia. Esta misma señora alias Teodora es la que hace dos semanas fue detenida en el aeropuerto de Honduras porque llevaba 68 mil dólares en efectivo no declarados, y no eran billetes sacados del banco. Billetes feos, dólares feos, arrugados, viejos. Estos son los dólares que llevaba la senadora electa Piedad Córdoba y que según las autoridades migratorias de Honduras no había declarado. En total, cerca de 68 mil dólares americanos que fueron descubiertos durante una inspección de rayos X en el aeropuerto de Palmerola, en la ciudad de Comayagua, en Honduras. Ya se imaginarán ustedes de qué y para qué eran, porque ese dinero se encontró antes de la primera vuelta a presidencia. Pero como si eso fuera poco, la señora Piedad Córdoba tiene un hermano en la cárcel La Picota pedido en extradición por narcotraficante. Y tiene una hermana con una anotación en esta misma prisión porque trató de ingresar dos millones de pesos en efectivo. Vaya familia, esta gente hoy está con Gustavo Petro. Esta es la señora Teodora de Bolívar. Ahora, el señor Roy Barreras, hay que decirlo, pues confirmó el pacto de La Picota. Confirmó que el hermano de Petro y Piedad Córdoba estaban yendo a la cárcel La Picota a ofrecer perdón social a los extraditables. Diciéndoles, no van a ser extraditados en el gobierno de Petro. A cambio de qué? Votos, apoyo, dinero. Ahí lo tienen. Confirmado por él mismo en las filtraciones que acabo recién de mencionar. También tienen ahí metido al señor Benedetti. Este señor actualmente tiene una investigación porque 3 mil millones de pesos no ha tenido cómo justificarlos. No se sabe de dónde salió esa plata. Y la cereza del pastel. La votación más alta en las cárceles de Colombia fue la votación de Gustavo Petro. En las dos mesas de la cárcel La Picota ganó Gustavo Petro. Los presos no condenados que pueden votar le dieron la victoria a Gustavo Petro en las cárceles. Un Gustavo Petro que quiere negociar e indultar a todos los bandidos de Colombia. Narcotraficantes, parapolíticos, farpolíticos, guerrilleros, ELN. Grupos como el Clan del Golfo. El grupo de terrorismo urbano Primera Línea también lo va a indultar. Todo esto está detrás de Gustavo Petro y lo peor de la politiquería saltó allá. Los paracos. Los paracos que vengan aquí porque tendrán una segunda oportunidad. Se dice que Gustavo Petro es Santos 2.0 porque todo el gabinete y equipo ministerial de Juan Manuel Santos está en la campaña de Gustavo Petro porque la politiquería tradicional llegó a la campaña de Gustavo Petro porque FARC políticos y parapolíticos directamente o sus aliados de los aliados de ellos en las regiones están hoy con Gustavo Petro. ¿Qué de cambio o qué de alternativos Gustavo Petro? Y escuchen el peligro de Gustavo Petro. El señor quiere acabar con la exploración petrolera y eventualmente con la extracción petrolera. Y entonces nosotros ¿de dónde vamos a sacar la energía que necesitamos? Sencillito. El tipo propone que un tubo conecte a Colombia con Venezuela y nos va a ser dependientes de la tiranía venezolana. Así como en otrora Cuba parasitó de Venezuela, Cuba montó a Chávez en Venezuela para vivir de los venezolanos pues hoy Venezuela tiene el títere de Gustavo Petro para que esa tiranía tenga el oxígeno y viva del pueblo colombiano. Perdiendo nosotros, nuestra seguridad nacional, nuestra seguridad y soberanía energética muy en línea con el foro de Davos y con la Agenda 2030 que quiere negar a los países en vías de desarrollo su derecho a desarrollarse, su derecho a progresar. Pues Petro es un radical ambientalista sin precedentes en Colombia y él va a adelantar toda esta agenda para hacernos esclavos en este mundo donde no tendrás nada y serás feliz. O para ponerlo en términos de Francia Márquez, no tendrás nada pero vivirás sabroso. Eso sí, Francia Márquez con sus minas de oro de la familia Márquez Mina información detallada que ya ha sido esclarecida y documentada en este canal. Pero además, el señor Petro quiere acabar con el sistema privado de pensiones de ahorro individual tomando ese dinero, moviéndolo a una caja pública donde él lo va a manejar a su antojo. Según él, va a repartir subsidios para personas de la tercera edad y para madres cabeza de familia. Expropiación y robo de la propiedad privada. Va a tomarse el sistema, va a tomarse el dinero que los colombianos han ahorrado. Y empeoremos todo todavía más. El señor plantea la creación de dos ministerios. El ministerio de la igualdad que va a dirigir la señora Márquez Mina y el ministerio de industria. Quién sabe quién, pero yo les digo que Dios nos encuentre confesados con dos socialistas que atizan el odio de clases y el odio racial con un ministerio de industria y un ministerio de la igualdad. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Colombia con estos dos ministerios en cabeza de tales figuras? ¿Entonces usted como colombiano realmente quiere que gobierne lo peor de la politiquería y de la clase política y corrupta tradicional en el país? ¿Eso es lo que quiere? ¿Que la chequera la tenga Petro, Roy Barreras, Benedetti, Piedad Córdoba, Francia Márquez? ¿Eso es lo que usted quiere? Porque puede que a muchos no nos guste al 100% Rodolfo Hernández, pero hay una realidad. Con el ingeniero tenemos cuatro años de democracia y cuatro años de libertades. Porque es que el señor Gustavo Petro jamás en la vida ha pagado una nómina. Nunca ha trabajado en el sector privado, nunca ha creado empresa. Y el señor Rodolfo Hernández sí y ha sido exitoso en ello. Tengamos en cuenta además algo y mucho ojo con esto. La campaña de Gustavo Petro está logrando exitosamente aumentar el número de votantes indecisos y el número de votantes que están dispuestos a optar por el voto en blanco. Cuidado, un voto en blanco es un voto por Gustavo Petro y ustedes ya saben quién están allá. Y como ustedes ya saben quiénes están allá, por favor voten bien y voten por las libertades en Colombia. ¡Gracias!